Me duele que ya no estés aquí Deseas amarme como tonta te creí Tu ausencia me está matando Te fuiste con otra y mi amor se quedó esperando Hoy vuelvo a despertar y tú ya no estás en mi cama Me cuesta imaginar que ahora es otra la que amas Hoy vuelvo a despertar y tú ya no estás en mi cama Me cuesta imaginar que ahora es otra la que amas ¿Cómo quieres que le explique a mi corazón si de pronto todo se me transformó? Dando vueltas en mi habitación no hay respuestas para mi dolor Ya no sé qué hacer si tú me olvidaste Es difícil aceptar que de mi vida te marchaste Me duele saber que ya no me amas No me amas Que de todo este amor ya no queda nada Hoy vuelvo a despertar y tú ya no estás en mi cama Me cuesta imaginar que ahora es otra la que amas Hoy vuelvo a despertar y tú ya no estás en mi cama Me cuesta imaginar que ahora es otra la que amas Yo sé que es así No pienso seguir Que mi cuerpo reclama tu piel Y ahora te enredas con otra mujer ¿Qué? Es lo que me falta saber ¿Qué? Se puede hacer estremecer So care Que ahora es tu lady Me duele Que ya no estés aquí Deseas amarme Como tonta te creí Tu ausencia me está matando Te fuiste con otra y mi amor se queda esperando Hoy vuelvo a despertar y tú ya no estás en mi cama Me cuesta imaginar que ahora es otra la que amas Hoy vuelvo a despertar y tú ya no estás en mi cama Me cuesta imaginar que ahora es otra la que amas Me duele saber que ya no me amas No me amas Que de todo este amor ya no queda nada Nada, nada Que de todo este amor ya no están en mi cama Gracias por ver el video.